Bueno, pasamos a las preguntas para los disertantes. Saben que los pueden encalzar en el papel, o creo que también hay una posibilidad por Twitter. La primera es para el ingeniero Carlos Carvallo. La pregunta dice, haciendo las cosas bien en la política, ¿cuánto tardaría en cambiar en su opinión la situación del hambre en Argentina? Primero discúlpenme, pero cuando empecé mi charla no hice el agradecimiento que correspondía a los organizadores por la gentileza que habían tenido de invitarme. Yo creo que la respuesta no es sencilla, pero uno diría que relativamente poco. Me parece que tenemos mucha experiencia, que tenemos muchos conocimientos, que hay equipamiento, infraestructura. Me parece que pasa por decisión y coordinación entre actores sociales y políticos que están en el Estado y están en la sociedad civil. Si eso se diera, si esto último se diera, que es la hipótesis más fuerte, yo diría que en una generación. Si no se diera, creo que sería, no sé, que seguiríamos quizás con estos valores del 30% como venimos históricamente, pero agravados porque ahí me parece que desvincular la problemática del hambre y la alimentación de una problemática social mucho más amplia nos llevaría a equivocarnos seguramente en algunos análisis y algunos enfoques. Y por ejemplo, el asumir las consecuencias que va a tener para nuestra sociedad en el corto y mediano plazo, que haya un millón de jóvenes que en este momento no están trabajando ni estudiando, eso es una problemática de una importancia tremenda y que va más allá de la problemática alimentaria. Entonces nosotros tenemos como una situación de pobreza y crisis estructural que van más allá de la problemática alimentaria y que no podemos repensar la sociedad argentina sin verla en forma integral. Bien, seguimos con las preguntas. Para el ingeniero Vilela, usted habló respecto de tendencias en cuanto al ritmo de crecimiento de la población mundial y de la producción de alimentos. En su opinión, esos ritmos de crecimiento se mantendrán en el futuro y qué tecnologías los sustentarían, básicamente. En el caso de las tendencias que mostramos de población son las que están marcando los especialistas que trabajan estos temas. Como dije hace un ratito, estas tendencias en los últimos 5 años se han modificado 3 veces en alza. Hoy estamos en una previsión hacia el 2050 en torno de 9.300, 9.400 millones de habitantes. En alza y como mencioné, en los lugares más pobres y más necesitados de soluciones. En términos tecnológicos, yo creo que este es el siglo de la biología. Nosotros estamos ingresando en cambios muy profundos, apenas vislumbrados hoy por cada uno de nosotros. Entonces, sería aventurado plantear cuál va a ser. Yo creo que por este lado viene el gran cambio asociado a técnicas que he mencionado, que tienen que ver con técnicas agronómicas de ajustes mejor a situaciones del metro a metro y un mejor aprovechamiento del recurso sin el deterioro, como mencioné. No puedo dar una específica, pero me parece que viene por el lado de la biología. Bien, gracias. Una pregunta para el ingeniero Carballo. ¿De qué manera cree que se puede empezar a solucionar el tema político que genera este marco global? No sé. Realmente me encantaría poder responderlo. Perdón, tengo una pregunta relacionada, por ahí le ayuda, que es parecida. No, no creo que me ayude. Dice, ¿cómo se resuelve el problema del hambre? ¿Disminuyendo el consumo de bienes y servicios y aumentando el nivel de trabajo? No, a ver, cuando algunos analistas miran las tendencias que tenemos en el mundo y un poco los procesos que parecen ser los que van marcando la dinámica, empiezan a hablar de algo que por ahí es más simple ponerlo en forma sintética, que dicen que estamos ante una profunda crisis civilizatoria. No hay absolutamente ningún aspecto que tenga que ver con la vida humana en el planeta que no esté en cuestionamiento en este momento. Entonces, uno mira, no sé, los periódicos de los últimos días y, bueno, o por ahí un poco más atrás. El nuevo primer ministro que eligió China era el gobernador de la provincia más agrícola de China. En el plan quinquenal con que China planifica la evolución de su economía, el autoabastecimiento de alimentos aparece como una variable clave. Uno diría que eso seguramente va a tener impactos importantes, pero va a tener impactos importantes muchas cosas que está haciendo China en el conjunto del mundo. Quizás va a ser pronto el país más poderoso del planeta, el más habitado y el más poderoso del planeta. Una de las consecuencias recientes de la crisis en Egipto o de la primavera árabe tiene que ver con los alimentos y el nuevo gobierno militar egipcio. Una de las primeras cosas que hizo fue aislar la zona de Gaza cerrando los túneles que habían hecho los palestinos para poder pasar alimentos. Las cosas que nos vienen de África son realmente espantosas. Entonces, yo diría como que tenemos que repensar muchas cosas y repensarlos desde el punto de vista de que el modelo de desarrollo de los países occidentales no es un modelo replicable en todo el planeta y quizás tampoco no sea sustentable en el tiempo en los propios países centrales. El 30% de la población de Estados Unidos es pobre. En Alemania, la principal potencia europea, digamos, debe haber entre 3 y 4 millones de personas comían de los comedores populares. Entonces, como que esto no pasa más por naciones y yo supongo que es cierto, hay una revista alemán Diplomatique que transcribe y resume el informe que la CIA le hace a Obama cuando asume la presidencia. Así que la central de inteligencia de Estados Unidos, a cada país que sube, le entrega un informe de lo que considera la situación mundial y la perspectiva. Bueno, a mí me parece que allí hay cosas realmente muy interesantes para ver y una de ellas tiene que ver con el agua. Al 2030, el 60% de la población mundial no va a tener agua dulce. Entonces, como que va a haber seguramente un rediseño del planeta, va a haber... hay un rol creciente de las redes sociales, de la definición de las políticas públicas, están en crisis todos los organismos multilaterales de cooperación. Las verdades absolutas de ayer son discutibles hoy. Digamos como que realmente yo siento que estamos atravesando por una etapa de la humanidad muy crítica, con enormes desafíos y con capacidad de dar respuesta a los desafíos. Lo que me parece es que la dirigencia mundial no está al tono de esas demandas. Gracias, Ingeniero Carvallo. Para el Ingeniero Vilela. De los alimentos que usted mostró en su presentación, ¿cuáles son los que considera que hay que seguir... en los que hay que seguir creciendo, esto en relación a su importancia nutricional? Sí, en realidad los que crecieron son los que tienen que seguir creciendo. Básicamente son los que tienen mayor densidad nutricional, estamos hablando de frutas, hortalizas, proteínas, aceites en algunos lugares reemplazando a grasas, etc. Hay algunos datos interesantes del grupo. Nosotros tenemos un área de agronegocios y salud, que hemos publicado libros y estamos trabajando y hemos sido cofundadores de una red que se llama Nutrición 10 Hambre Cero. Ahí, en los trabajos nuestros, lo que aparece es que si todo el conjunto de los habitantes de la Argentina consumieron una edita saludable, tal como está expresada allí, deberíamos duplicar la producción de frutas y hortalizas en la Argentina, solo para abastecer a los argentinos. Esto, nosotros lo visualizamos como una oportunidad para un tema que no salió hasta ahora muy marcado en esta mañana, que esa es una oportunidad para un tipo de agricultura, la agricultura familiar, agricultura pyme, que podría tener, si el país tuviera una política nutricional, un rol relevante, porque por vocación son el tipo de artículos que podrían producir para las comunidades locales. Ahí creo que se pueden vincular estos dos aspectos, ¿no es cierto? O sea, cómo preservar un determinado tipo de productor con una necesidad de la Argentina. Esto Brasil lo resuelve con políticas para cada uno de los grupos, la agricultura comercial y la agricultura familiar, desde dos ministerios distintos. La visión es que conviven esos dos tipos de acercamiento productivo en un mismo esquema, lo que tienen son dinámicas particulares que hay que atender y que hay que beneficiar por múltiples aspectos. La migración de la gente del campo a la ciudad en general conlleva una caída de la calidad de vida, situaciones... Digamos, el fracaso de la Argentina en no tener estrategias que tengan que ver con esto es la matanza, es el gran rosario, etc. Y esto parece que hay que atenderlo. Y lo podríamos atender justamente en paralelo con esta otra necesidad que estoy expresando desde el punto de vista nutricional. Entonces, este es un grupo desde la perspectiva de Argentina que debería crecer fuertemente. En general, en el resto, no es un problema de cantidad de productos, es un problema de acceso. Y quisiera hacer un punto sobre un aspecto que mencionó recién Carlos que coincido con él, que esta problemática de la nutrición hay que resolverla, es indigno que en un país como la Argentina haya gente que no acceda al alimento. Nuestros políticos no sé qué están mirando, pero este es un tema que tiene que ser resuelto. Pero el problema principal social de la Argentina hoy son esos millón de jóvenes de 18 a 22, 23 años que no están ni trabajando ni estudiando. Y que, bueno, en un mundo que estamos diciendo que el conocimiento va a ser clave para poder tener un desempeño de vida adecuado, qué futuro estamos dando a esta situación. Cómo estamos resolviendo, cómo lo estamos pensando en darle una oportunidad a gente que está en la edad de ustedes. Hay un millón como ustedes, que está fuera y que si sigue así va a estar fuera del sistema. No se resuelve con más rejas y con más control policial. Bueno, gracias. La siguiente es para el ingeniero Carballo. ¿Cuál es la postura de la cátedra de la soberanía alimentaria, imagino, con respecto al incremento del rendimiento producido para alimentar a la población que es creciente? A ver, a ver, de nuevo si puedo. ¿Cuál es la postura de la cátedra de soberanía alimentaria con respecto al incremento del rendimiento para alimentar a una población que es creciente? A ver, espero interpretar adecuadamente la pregunta. Bueno, yo creo, reafirmo lo que vinimos diciendo, me parece, tanto Fernando como yo, que nuestro problema no es de producción o no es de producción en primera instancia, más allá de que haya decaído en relación a lo que sería deseable, a la alimentación saludable, la producción de frutas y hortalizas. Me parece que nosotros estamos poniendo más la mirada en el cambio de los sistemas productivos. Nos parece que nos merecemos una reflexión que todavía creemos que no está adecuadamente incorporada al debate nacional sobre los sistemas productivos que estamos teniendo en nuestro país, sobre el impacto ambiental, social, económico de esos sistemas en el territorio. Y nos parece que hay todo un desafío de construir modelos más sustentables, que sean capaces de generar mayor cantidad de trabajo, que generen alimento sano, que ocupen el territorio, que pueblen el territorio. Y nosotros pensamos que esos sistemas no solo van a ser más sustentables en el corto plazo, sino que tienen posibilidad de serlo a mediano y largo plazo. Esos sistemas pueden ser que la incorporación vaya a ser gradual y que en lo inmediato puede implicar la caída de algún índice de productividad, pero creemos que en el mediano y largo plazo son sistemas mucho más sustentables, no solo en lo económico, sino en todos los aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad. Y ahí sí me parece que a diferencia de los sistemas hegemónicos, los sistemas más extendidos en el país, ahí sí me parece que hace falta un compromiso muchísimo más fuerte del sistema de ciencia y técnica, porque hay muchas respuestas que estamos necesitando y no las estamos teniendo. Gracias. La siguiente para el ingeniero Vilela. ¿Cuál cree que será la incidencia en la producción agropecuaria del encarecimiento y la disminución de la disponibilidad de petróleo? La energía es uno de los temas importantes a cualquier nivel que estemos trabajando. Una de las ventajas que tiene el sistema argentino es que es uno de los más eficientes en términos de uso de petróleo. La técnica de la siembra directa cuando es realizada con todo sus fases, digamos, o sea, cuando estamos hablando de rotación de cultivos, no solamente no remoción del suelo, sino rotación de cultivos, apropiado de los agroquímicos, fertilización que reponga lo que estamos extrayendo, manejo integrado de plagas, etc. Cuando lo vemos como un paquete, ese paquete es muy eficiente y más eficiente que casi cualquier otro con el cual querramos compararlo en términos energéticos. En términos de petróleo, lo que está pasando hoy es algo también que hace pocos años era imprevisible. O sea, la tendencia que uno hubiera dicho hace 10 años atrás daba más relevancia a la pregunta que se está haciendo. Sin embargo, hoy está apareciendo una situación donde Estados Unidos se está planteando en 10 años autoabastecerse de petróleo. Esto cambia radicalmente el escenario actual de disponibilidades, comercio, precios, etc. No estoy en condiciones de evaluarlo, no soy un especialista de cuál va a ser. Los que sí lo son mencionan que esto por una cantidad de años va a postergar una crisis vinculada a la disponibilidad de esta fuente de energía que hoy es la más importante. Bueno, gracias. Una pregunta más para el ingeniero Carlos Carballo. Me cuesta imaginar un mundo sin capitalismo. ¿Cómo imagina usted que podría ser otro sistema? A ver, de nuevo, por favor. Me cuesta imaginar a quien hace la pregunta un mundo sin capitalismo. ¿Cómo imagina usted que podría ser otro sistema? Imagino que en relación a lo que explicó el consumo. Sí, no, yo creo que es una... A ver, como que... A mí me parece que en todos los análisis que hago yo y no solo yo, sino mucha gente, como la palabra clave me parece que es transición. Porque si uno mira, analiza, critica, debate sobre esto y dice, bueno, me pongo un horizonte ideal que con el nivel de utopía que uno le quisiera poner a ese mundo, a ese mundo distinto, el tema es cómo, cómo pasamos de esto en la forma gradual posible con la participación de la mayoría de la gente y yo creo que no tenemos todavía la respuesta. Yo creo que para muchos de nuestros países quizás la pregunta podría llegar a ser aquí y ahora cómo construir un capitalismo más responsable donde el Estado recupere o tenga el rol que tiene que tener en orientación de los objetivos que hagan al bien común de la sociedad. quizás en primera instancia y a partir de ahí después ver porque, digamos, yo creo que nuestra sociedad capitalista y la sociedad capitalista en muchos lugares del mundo realmente no es una sociedad capitalista razonable y no prioriza los intereses de las mayorías como en algún momento se suponía que podía llegar a ser. Entonces, para mí el tema utópico que sean los deseos de uno y los plazos que nos pongamos el asunto es cómo ir construyendo y eso tiene que ser construcciones sociales respondiendo a las necesidades a la demanda y a la cultura de cada uno de los pueblos del mundo. Cada uno tendrá que encontrar qué es lo que mejor le sirve. Bueno, si no hay más preguntas les agradecemos a los disertantes. Gracias. Gracias.